Así es raza, el día de hoy nos lanzamos a la cercana comunidad de Santa Mónica a probar la que nos comentan ser una de las mejores gorditas de toda la región. Desde que uno va llegando a este lugar te llama la atención el bonito cocedor que te recibe, y se preguntarán ¿qué tienen de especial estas gorditas? Pues todo, porque en primera no son gorditas normales, sino de cocedor, y estas como verán se amasan junto con el guisado. Preparadas con esos guisos que tanto nos gustan y nos distinguen a nosotros los zacatecanos. Como por ejemplo la yesha chicharroncito rajitas, o la vieja confiable de frijolitos. Ya que nuestras chulas doñitas de confianza hicieron las gorditas, van para el cocedor de leña, y para que se sienta el verdadero sabor zacatecano que sea leña de mezquite. Y ahora sí, que fluya la magia, el resultado final son estas gorditas doradas, suavecitas y deliciosas. Obvio con un cafecito resbalan más sabroso, y con una salsita de molcajete es todo un poema. Tienen un costo de 15 bolas, la verdad más que accesible el costo. También, si eres fan de las gorditas tradicionales, no hay falla, aquí también te las manejan. Y no hay excusas, y todo el mundo sabe que en Zacatecas las distancias son muy cortas. Por lo cual si estás en la zona conurbada en 15 minutitos llegas, y sirve que te avientas un tour por los conitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!